Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física, vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales, en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola, bienvenidos nuevamente con ustedes apoyándolos en casa. La Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación Física y Deportes, te traemos una nueva actividad física en la que reforzarás tu clase de Matemáticas, con el tema Clasificación de Datos en Dos Puntos de Vista en Tabla de Dos Dimensiones. Elaboraremos una tabla para recopilar información sobre varios deportes, en este caso, béisbol, fútbol y baloncesto. Le pediremos al educando que haga una encuesta para saber qué deporte es el que más le gusta a sus familiares y según el deporte que más votos tenga, realizaremos nuestra actividad física. Nuestra tabla la harás de la siguiente manera. Harás 10 líneas horizontales hacia abajo. ¿Por qué? Porque vamos a encuestar a 10 familiares. Harás tres líneas verticales para preguntar si le gusta el béisbol, si le gusta el fútbol o si le gusta el baloncesto. Si la respuesta es sí, pondrás una ruedita o un círculo. Si la respuesta es no, pondrás una equis. Vamos a encuestar. Les voy a hacer unas preguntas. Papi, ¿le gusta el béisbol? No. ¿Le gusta el fútbol? Sí. ¿Le gusta el baloncesto? Sí. Mami, ¿le gusta el béisbol? No. ¿Le gusta el fútbol? Sí. ¿Le gusta el baloncesto? Sí. Abuelo, voy a hacer unas preguntas. ¿Le gusta el béisbol? No. ¿Le gusta el fútbol? Sí. ¿Le gusta el baloncesto? No. Abuelita, le voy a hacer unas preguntas. ¿Le gusta el béisbol? No. ¿Le gusta el fútbol? Tampoco. ¿Le gusta el baloncesto? Sí. Santiago, ¿te gusta el béisbol? No. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y te gusta el baloncesto? Sí. Ahora que ya obtuvimos los resultados de nuestra encuesta, vamos a utilizar nuestra segunda tabla para sumar cuántos sí y cuántos no y saber cuál es el deporte favorito de nuestra familia. Béisbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no. Fútbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Fútbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Baloncesto. Baloncesto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí. Baloncesto. Uno, dos, tres, no. El deporte que más votos obtuvo es el baloncesto. Como ya obtuvimos los resultados de nuestra encuesta, el deporte que más votos obtuvo fue baloncesto. Te hablaré cosas básicas sobre él. ¿Sabías que para iniciar un partido de baloncesto, el árbitro lanza el balón hacia arriba entre los dos jugadores, uno de cada equipo? ¿Sabías que el balón se puede lanzar desde cualquier dirección con una o con dos manos? No se puede correr con el balón en las manos. Es una falta lanzar el balón con el puño. Gana el equipo que más puntos obtenga al final del partido. Bueno, ya has aprendido algo básico para jugar baloncesto. Espero que hayas disfrutado y aprendido. ¡Qué haces en casa! Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!